Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a otro video tutorial en el canal El día de hoy les traigo cómo solucionar el error 910 de Google Play Store Realmente este error es muy común cuando más que todo en los juegos o en aplicaciones de la Play Store que a ustedes al momento de iniciarla les sale este error 910 Esto hace que ustedes no puedan actualizar el juego ni poder utilizar ningún tipo de aplicación ni nada por el estilo Es algo realmente bastante común, no tiene nada que ver con sus dispositivos ni nada Ya una de las primeras soluciones ya que claramente como todos los errores de Google Play es un error temporal o puede ser un error temporal, pueden esperar entre 30 a 60 minutos sin utilizar ese aplicativo y luego vuelven a probar nuevamente, descargar algo dentro de Google Play Si aún así esperando ese tiempo le sigue saliendo este error ya sí vamos a pasar a soluciones directamente desde el dispositivo Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí a ajustes y vamos a irnos al apartado de cuentas, usuarios y cuentas en este caso Y luego vamos a ingresar al apartado de las cuentas de Google Estando aquí vamos a buscar la cuenta principal que es la que estamos usando con Google Play Store La vamos a seleccionar y la vamos a eliminar aquí abajo como ustedes se pueden dar cuenta Ustedes les puede ser aquí arriba o en otros lados, pero la idea es eliminar esta cuenta Luego de que ustedes la hayan eliminado, recuerden que debe ser la página o la cuenta principal de Play Store Deben reiniciar su dispositivo Al momento en que hayan reiniciado su dispositivo van a ingresar nuevamente a ajustes, nuevamente a cuentas Pero se van a ir al apartado directamente donde dice agregar cuenta Al momento de dar ahí, pues claramente seleccionan que es una cuenta de Google Y su mismo dispositivo les va a redirigir a la misma interfaz de cuando uno va a iniciar sesión En una cuenta de Gmail, que es claramente tu cuenta de Google Colocas tu correo electrónico, tu contraseña nuevamente Y das a aceptar e inmediatamente pues la cuenta va a volver a estar en tu dispositivo Sincronizada con todo y vas a poder utilizar Google Play Store sin ningún tipo de error Si aún así con esta solución el error sigue saliendo Vamos a nuevamente a ajustes, vamos a ir a aplicaciones o administrador de aplicaciones Dependiendo del teléfono que tengan Y vamos a buscar tanto la aplicación de servicios de Google Play Store Como la aplicación de Google Play Store ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscarlas Aquí tengo Google Play Store Vamos a detener o a forzar la detención Nos vamos a ir a memoria Borramos la caché Y borramos los datos Lo hacemos tanto con Google Play Store Como con servicios de Google Play Store O sea, a memoria, borrar caché Gestionar espacio en este caso Y aquí borrar datos Esto no les va a borrar ninguna aplicación Esto no les va a borrar nada que ustedes hayan descargado o comprado Google Play Store Sino que puede que en esa memoria caché O en esos datos que haya descargado tu dispositivo Para que la interfaz de esa aplicación Que es Google Play Este cargue más rápidamente Puede haber un error Y ese es el que genera el error 9-10 Así que al momento de hacer todo esto Les recomiendo también reiniciar su dispositivo E ingresar nuevamente a la aplicación de Google Y ver que este error se habrá solucionado Así que bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao 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 Chao